8 y 24 minutos de la mañana y a hablar de meme, a hablar de un venezolano el cual está llegando a la NASA, ¿ok? por una beca, el cual está otorgando a la NASA, y pues tenemos en este programa este privilegio, chico Daniel Sega Newman pues maracucho en Denver Maracaibo llegando lejos astrofísico de la ULA y filósofo de Oxford, imagínate tú, de uno al otro, de las estrellas a las letras Daniel, bienvenido a Real Que Manera ¿Cómo estás? Buenos días, bueno, estoy un poco dormido porque me acabo de levantar aquí bien temprano, claro me imagino, el uso horario es distinto, ¿no Daniel? ¿Qué horas por allá? Sí, son las 6 y 25 imagínate tú uy hermano, qué halago que nos estés atendiendo hasta ahora, esperamos estar a la altura de tus expectativas, aunque creo que con el chiste del meme no empezamos bien, menos mal que eres maracucho porque tienes sentido el humor, entonces aunque el chiste sea malo, por lo menos medio te ríes ahí te escuché riéndote, medio ánimo, menos mal Menos mal Daniel bienvenido al programa sé que estás en el tema de la beca que te otorgó la NASA por estar en una investigación sobre los anillos de Saturno, ya vamos a hablar de todo eso, ¿no? pero lo que me llamó más la atención honestamente cuando revisamos tu perfil y cuando leímos sobre esta noticia, es lo que también mencionó superficialmente César, ¿no? el tema de combinar tal vez la física, en este caso particular la astrofísica, con la filosofía ¿no? porque en el artículo del diario Panorama que pude leer, dices algo muy cierto, y es que históricamente religión y ciencia han estado a la espalda una con otra, ¿no? peleadas, por decirlo de alguna manera, tienen visiones de la vida muy distintas, ¿no? y como para ti, ¿cuál es el hilo que une a las dos? si puedes sintetizarlo, yo sé que es una pregunta complicada tal vez, pero ¿qué une a ambos mundos? bueno, Anthony, aunque la religión y la ciencia estaban separadas la filosofía y la ciencia en la antigüedad tú sabes, Aristóteles y estas grandes figuras en verdad eran científicos también entonces, lo que une es la metodología primero, los filósofos quieren saber pues la verdad de cómo funcionan las cosas igual que los científicos solo que ellos van un poco más allá y quieren saber verdades acerca de, por ejemplo la ética y ese tipo de cosas que quizás la ciencia no está en el campo de la ciencia pero la metodología o sea, cómo nosotros indagamos en las verdades y cómo sabemos que esto es verdad y que esto no es verdad ese tipo de cosas es en común para ambas disciplinas ok, qué maravilla Daniel, ahora regresando al tema de la beca de la NASA cosas que evidentemente es uno de los puntos impresionantes ¿cómo logras una beca para la NASA? porque uno, evidentemente, no fue una verbena escolar y que, bueno, estaba escuchando gaita y comiendo un par de pernil llené un cupón y salí premiado como para un viaje para morroco y no, eso no es así cómo fue el proceso para llegar a una beca conseguir una beca de la NASA hermano, para una institución o una organización tan importante y tan trascendental ojalá hubiese sido así como un cupón chico, porque fue obviamente yo sé que enamoró lo del par de pernil yo sé que eso fue primero, yo apliqué el año pasado a la misma beca y me rechazaron y este es un proyecto que yo llevo pensando ya por varios años porque básicamente mi tesis de pregrado fue relacionado a los anillos de Saturno y pues había mucho más que hacer relacionado a eso pero el financiamiento para esos estudios se acabó porque la misión de Saturno se acabó y entonces eso me obligó a aplicar a este financiamiento para poder hacer el artículo doctorado si vemos el tema, Daniel, del financiamiento que también es otra de las cosas cuando uno lee sobre investigaciones científicas que se da cuenta que es una piedra de tranca el presupuesto, el financiamiento pues la capacidad económica que puedan tener ciertas instituciones o científicos de manera casi altruista de investigar por su propia cuenta cuán importante es que gobiernos o que empresas privadas apoyen este tipo de investigaciones para seguir adelante porque al final el dinero puede ser lo que termine significando que llega a buen puerto la investigación o no, como pasó contigo Sí, mira, es increíblemente importante primero, hablando de antigüedad otra vez antes solamente los ricos que tenían mucho tiempo libre eran los que investigaban en Grecia, por ejemplo y el hecho de que la gente normal de clase media pueda clase media baja pues quien sea capaz de hacerlo lo puede hacer eso es gracias a a que el gobierno esté de estos financiamientos y financie gente que pueda hacer las investigaciones entonces es sumamente importante posiblemente para hacer lo posible que el gobierno haga eso y segundo la parte competitiva es muy importante también el hecho de que un montón de gente aplica el gobierno abre un concurso para una plata y mucha gente aplica ¿verdad? con propuestas hace obviamente que la clave de la investigación sea mucho más alta Sí Claro Ahora esta beca que estás consiguiendo ¿en qué consiste? o sea ¿qué vas a lograr? o ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué es lo que vas a hacer en la NASA? porque muchos dicen ok, y ganó ella ahora qué ahora es astronauta no ¿de qué trata esta beca? ¿qué es lo que vas a aplicar ahora en este momento? Bueno la beca para investigar o sea hacer una teoría acerca de el movimiento de los partículas en el nivel de Saturno y después aplicar eso a la formación del planeta del sistema solar entonces el objetivo final es pues dislumbrar cómo se formó el planeta Tierra por ejemplo porque hay ciertos problemas hace que la formación de los planetas internos al Sol internos o sea internos al cinturón de asteroides que si la Tierra está Venus Mercurio y Marte nosotros no sabemos muy bien cómo se formaron y el objetivo final es lograr conseguir una teoría que que forme esos planetas para saber cómo se formó la propia Tierra Ok Ok Daniel cuán importante ha sido y me imagino que mucho en los inicios de tu trayectoria profesional la figura del señor Humberto Campis es alguien con quien hemos tenido también el privilegio de conversar en este programa por otros temas relacionados estuve leyendo que él fue el que te refirió con un profesor de UCF de la Universidad Central de la Florida que estaba investigando a través de unas ondas también información sobre Saturno y bueno eso te permitió llegar allá después de tres años de carrera en la Universidad de Los Andes ¿no? ¿cómo fue la adaptación de repente a otro sistema educativo vivir tal vez en más carne propia tu sueño o lo que estabas persiguiendo ¿no? me imagino que a veces el asombro se mantenía contigo ¿no? durante muchos días sí la situación bueno me sorprendieron dos cosas buenas y malas de cambiarme de sistema educativo el nivel de rigor y de exigencia en Estados Unidos es un poco menos en las universidades públicas porque bueno por varias razones pero una de ellas es que ellos tienen que mantener cierta matrícula entonces no pueden andar raspando a todo el mundo como en la URA en la URA era una masacre todo raspando a todo el mundo tú no sirves bueno bueno pero el sistema educativo venezolano indirectamente oye lo que estás diciendo me llama la atención sí no yo me vi muy bien preparado para enfrentar ese problema y el mismo profesor me estaba impresionado de que yo estando siendo un alumno de tercer año ya cuarto año este podía plantearme ese problema y podía resolverlo entonces el nivel de docencia puede ser un poco más bajo pero obviamente el nivel de investigación es mucho más alto y sobre todo las oportunidades que hay para investigar por supuesto ahora Daniel en cuanto te enteraste de lo de la beca primero quién fue la primera persona que llamaste para decirle y segundo cuál fue tu reacción o su reacción pues como que no sé increíble o bueno logré esta beca y otro paso más ¿cómo lo tomaron? ¿y a quién fue el primero que llamaste? yo no lo podía creer porque llegó tarde la noticia o sea es como que ya le habían dicho un montón de gente que habían ganado la beca como hace dos semanas de gente de la comunidad que yo conozco que si en twitter yo sigo y no yo gané la beca gané la beca y yo no me dicen nada debe ser que ya no gané la beca y habiéndola perdido el año pasado yo en verdad yo estaba seguro que ya yo ya esa plática se perdió eso lo perdí eso lo perdí ya no importa sí y a lo que a lo que me llega el correo yo mira yo yo estuve en Kéodulo como por dos semanas claro y la primera persona a la que le digo pues yo vivo con un colega astrónomo que estudia el mismo programa que yo y bueno él estaba aquí y le dije chamo lo creas o no me dieron la beca qué momento ¿no? y sí también llamé al profesor Humberto un poco después claro sí claro me imagino una referencia para ti ahora Daniel viendo un poco el futuro ¿no? y otra vez dejando a un lado el tema de la beca y lo que Dios mediante vas a lograr en esta investigación y con el apoyo de la NASA que es súper importante sé que desde chamo Saturno y todo lo que significa la astrofísica te ha llamado la atención te ha apasionado pero como profesional como investigador como científico ¿a dónde quisieras llegar? ¿cuál sería la investigación ideal que tú quisieras llevar a cabo? ¿qué problema te sigue inquietando hoy en día que quisieras darle una respuesta en el futuro? bueno honestamente la investigación ideal tiene que ver con la formación de los planetas que en verdad es un problema muy complicado que no creo que vaya a poder resolver durante el doctorado y a futuro quiero enfocarme en la docencia y quiero enfocarme en unir la física y la filosofía otra vez porque yo creo que a mí me ha sido muy útil tener herramientas de ambos lugares y quisiera hacer que eso sea parte del pensum wow que bien que belleza que belleza que genialidad que orgullo pues como venezolano que hayas logrado esto y pues me imagino tu familia evidentemente lo feliz que debe estar de verdad Daniel muchas gracias por habernos acompañado en la mañana por haberte levantado tan temprano oye ahora alguien parte de la NASA o sea levantamos a alguien de la NASA Anthony ya estamos llegando a los niveles que quede puesto gracias y discúlpanos Ariel gracias Anthony un gusto comenzar contigo bien escuchábamos a Daniel Siganiuman él es un bueno como maracucho en Denver como escucharon astrofísico de la Universidad de los Andes y además filósofo en la Universidad de Oxford está a punto de empezar una beca que otorga la NASA se la ganó a estudiantes de posgrado que están trabajando en investigaciones relevantes para la dirección de misiones científicas en este caso Daniel va a hacer una investigación sobre los anillos de Saturn un tema que lo ha apasionado desde siempre y bueno muy contentos nosotros de poderlo tener en el programa y muy orgullosos también yo creo que me sorprendió honestamente el tema de la Bula César y de la UCF que él diga que el nivel de exigencia del sistema educativo venezolano sobre todo comparado con instituciones públicas en los Estados Unidos es un poco más exigente un poco superior y es algo que tal vez no mucha gente sepa y si lo sabe no lo quiere ver por la misma situación que está atravesando el país pero bueno para que ustedes vean que nuestro sistema educativo universitario sigue siendo muy bueno a pesar de todo a pesar de todo que son muchas cosas y no vale la pena ni mencionar que todo el mundo sabe que es pero bueno aquí estamos y seguimos formando grandes profesionales que fuera de nuestras fronteras tienen totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo para no perder la perspectiva a veces uno perde completamente la perspectiva de las cosas porque está ensimismado de digamos de malas noticias pero hay que reconocer las cosas que se mantienen en buena forma vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más de Realca y Manera para seguir hablando chicos de cosas de la NASA nada mentira eso no lo vamos a hacer de meme seguro ha 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 ha